El club deportivo estiponado regresaba anoche a los entrenamientos con vistas puestas en la próxima jornada donde se puede decidir parte del campeonato ya que si el equipo estiponero recibe al cuarto clasificado de liga como es el Peña Compadre, su más inmediato perseguidor, el Churriana se la verá con el tercero, el Marbella. El equipo marbellí de Peña Compadre dispone de una de las plantillas más jóvenes de toda la competición. Los pupilos de Miguel Aquino, fuera de su campo, han jugado seis encuentros con victoria en la estación de Carta Malmojía y Villanueva del Rosario y el empate en Casa del Romeral. Por su parte caían derrotados en Yunquera y Torre del Mar. En lo que respecta al cuadro rojillo, Alfonso se perderá este encuentro por la acumulación de cartulina mientras que se recupera Echevarne. Parra sigue siendo duda a día de hoy. El partido entre el club deportivo estipona y Peña Compadre tendrá lugar el domingo a partir de las 12 de la mañana en el Muñoz Pérez, siendo el árbitro del mismo el estiponero Juan Francisco Calabaca Trollano.